Música Sé muy bien que no me amas Y que finges quererme Así Así me pierdo entre tus brazos Me suicido con tus besos Porque estoy Enamorado de ti No No demuestro tristeza Soy feliz a tus ojos Yo sé Que sale un sol en el invierno Que te quiero y que me miento Porque estoy Enamorado de ti Te olvidaré Te dejaré En cada beso el sabor de mi amor Te olvidaré Te enseñaré Que no se juega con mi corazón Te olvidaré Te dejaré En cada beso el sabor de mi amor Te olvidaré Te enseñaré Que no se juega con mi corazón Eeehh Yo sé muy bien que no me amas Muy bien que no me amas y que finges quererme así, así me pierdo entre tus brazos, me suicido con tus besos porque estoy enamorado de ti. Te olvidaré, te dejaré en cada beso el sabor de mi amor, te olvidaré, te enseñaré que no se juega con mi corazón, te olvidaré, te dejaré en cada beso el sabor de mi amor, te olvidaré, te enseñaré que no se juega con mi corazón, te olvidaré, te dejaré en cada beso el sabor de mi amor, te olvidaré, te enseñaré que no se juega con mi corazón. Paul Bauer hoy en Miskitachi, ya lo estábamos extrañando, bienvenido Paul. ¿Qué tal Damaris, cómo estás? Feliz de tenerte aquí en el programa y además en mis manos tengo tu última producción musical, cuéntanos de este disco. Así es, bueno, para todos conquistando el mundo, por fin, lo teníamos hace un año, pero decidimos sacarlo ahora para que pueda recorrer todo este 2014 y bueno, llevarlo y rodarlo por diferentes escenarios. Eso, muy bien, felicidades Paul. Acá vamos a encontrar temas de qué géneros musicales. Bueno, hay de todo, vas a encontrar Tinkus, Zaya Caporal, vas a encontrar Balazza Andina, vas a encontrar Huaynos. Todas las canciones además compuestas por Paul Bauer. Así es. Muy bien, vamos a encontrar este disco en las discotiendas, ¿dónde nos recomiendas? Ya están en todas las discotiendas del Perú a nivel nacional, en todas las tiendas de discos oficiales, las encuentran conquistando el mundo de este humilde servidor. Eso, muy bien, felicidades Paul. Así es. Nos has estado por distintos lugares, me contabas que has estado en Argentina, en un festival importante de folclore por allá. Sí, hace poco tuve la suerte de grabar en este disco con una cantante argentina, Camila Reynoso, una cantante que hace el mismo corte de música que yo hago. Contactamos, decidimos hacer un videoclip por allá, coincidimos en el festival y para mí ha sido un orgullo representar al Perú, hacer mi presencia en ese escenario. Así es que feliz, feliz por todo lo que me toca este 2014. Muy bien, Paul, felicidades. ¿Con qué canción nos vas a dejar? Bueno, en esta oportunidad les voy a dejar con la canción que lleva el título de este disco, Conquistando el Mundo, en ritmo de Guayno y Guaylas, ¿Cómo fuga? Eso, Paul Bauer aquí en Misquitaquis. ¡Hey, a dónde vas! ¡A conquistar el mundo! ¡A conquistar el mundo! Viejo lleno de esperanza y de ilusión, ¡A conquistar el mundo! Quiero conquistar el mundo por tu amor Muchos recuerdos me atraparán, solo mi llanto me abrazará, Quiero conquistar el mundo por tu amor Muchos recuerdos me atraparán, solo mi madre me alumbrará, Quiero conquistar el mundo por tu amor Viejo lleno de esperanza y de ilusión, Quiero conquistar el mundo por tu amor Quiero conquistar el mundo por tu amor Muchos recuerdos me atraparán, solo mi madre me alumbrará, Quiero conquistar el mundo por tu amor Me voy al norte, me voy al sur, luego a Miami, luego a Japón, Me voy a Europa o a Nueva York, luego a la China o a Quintero, Algún día volveré, quiero conquistar el mundo por tu amor A mi tierra volveré, quiero conquistar el mundo entero Voy a regresar por los que quiero, quiero conquistar el mundo por tu amor Voy a regresar por tu amor Voy a regresar por tu amor Muchos recuerdos me atraparán, solo mi llanto me abrazará, Quiero conquistar el mundo por tu amor Muchos recuerdos me atraparán, solo mi madre me alumbrará, Quiero conquistar el mundo por tu amor Me voy al norte, me voy al norte, luego a Miami, luego a Japón, Me voy a Europa o a Nueva York, luego a la China o a Quintero, Pero algún día volveré, quiero conquistar el mundo por tu amor A mi tierra volveré, quiero conquistar el mundo entero Voy a regresar por los que quiero, quiero conquistar el mundo por tu amor 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 Quiero conquistar el mundo por tu amor